Muy bien, para adelante. Bien. ¿Qué están haciendo? Bueno, por este momento tenemos pedicuría, enfermería y masajista. Bien. Y la entrega del programa Pro Bienestar, que ya hace 15 años que lo estamos trabajando. ¿Qué es el bolso? Que es el bolsón. Ajá. ¿Qué valor es lo que tengan que entregar un bolsón para que, en lugar de recibirlo, para que la gente pueda ir a comprar cosas? Yo pienso que eso, el día que se resuelva el 82%, eso tendría que desaparecer. Preste atención, ¿cuántos años dijo? Sí, sí. 15 años. 16. Estamos con el centro, el 16 cumplió, el centro cumplió 16 años el 6 de agosto. ¿Y este bolsón hace quién? Nació en la Sociedad de Fomento. Ajá. Mire usted. Sí, sí, sí. Nació en la Sociedad de Fomento, estuvimos tres años en la Sociedad de Fomento. Que agradecimos muy bien en esa época, con el intendente de turno. Y después nos hicimos nuestra sede propia, que ahora cada vez más. Ya contamos con dos salones, estamos techando el segundo. Y de dos plantas, tenemos el edificio, con un salón arriba, uno abajo y todas las oficinas abajo. Muy bien. Bien. Y tenemos paz. Y ahora el otro salón, ¿dónde lo están haciendo? Abajo, en la planta baja. Ah, mire usted. Sí, 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 sí. A continuación de las oficinas, porque nos hace falta un salón abajo por la escalera, porque lo podemos usar de muchos de arriba. Por la gente. Claro, claro. Porque ya no lo puede subir la escalera. Qué maravilloso. Así que estamos haciendo esto y ya estamos en el techo. Hemos luchado un montón para el techo. Y qué decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo juntan fondo? Bueno, ahora hemos recibido un subsidio del PAPE y nos arreglamos con los dos pesos de los socios. Nunca nos han ido a cortar ni el gas ni la luz, jamás. Vivimos muy bien con los dos pesos. ¿Cuántos socios tiene? 150. ¿Ahí está? Sí. Pero la verdad que bastante bien nos desenvolvemos. Y siempre alguna cosita, otra, aceptar un morir, paz, el subsidio. Subsidio del PAPE tenemos todos los años. ¿Hacen reuniones? Muy poco, porque la gente que tenemos allá, la gente que vive ahí en los barrios y no quiere hoy en día, si no se hace de día, de noche ya la gente no sale, tiene miedo. Sí, sí, sí. Lo alquilamos, sí. Ahora voy a aprovechar la oportunidad que no alquilamos. Bueno, le pasa a usted, le pasa a mí, le pasa a usted. Sí, aprovechamos la oportunidad que la gente que nos escucha, que tenemos un salóncito para los reuniones familiares, en buen precio porque todavía no lo tenemos. Es muy lindo, el de arriba es muy lindo. Sí, sí, sí. Tuvimos 15 años el sábado pasado y es al lugar casi para 100 personas. Así que, bueno, ya se lo alquilamos. El teléfono de la casa de comida, Nelly. No, 4841-887, 4841-887. O sea, usted lo sabe en memoria también, ¿no? No, sé con el teléfono de memoria, ¿el teléfono de Carmen? Sí, obvio, obvio. Tengo que buscarlo en la agenda cuando la quiero llamar para que yo buscara algo. Ahora repita, Nelly. 4841-887. Y cuénteme, Aire, o sea, ¿cómo fueron estos 15 años? Lindos. Mucho trabajo, pero lindo. Usted empezó... Antes tenía compañía para hacerlo, pero ahora me la estoy bancando sola con mis socios y mis compañeras de comisión. ¿Cuánto hace que murió su esposo? Antes cuando estábamos más acompañadas, como quien dice, de hombres, pero ahora los hombres medio se nos escapan, somos todas mujeres. Pero siempre hay alguien que nos da una manita. ¿Cuánto hace que murió su esposo? Va a ser 6 años, a ver, 23, 24. Qué bueno todo lo que hicieron en estos 15 años, que no muchas instituciones logran tanto a partir de tan poco. Sí, sí, sí. La verdad que sí. O sea, porque esos dos pesitos los hacen rendir. Sí, 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 los hacemos rendir bien. Pero hay que andar, hay que andar. ¿Y ese bolso se lo mandan o compran ustedes? No, 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 compramos nosotros. En este momento estoy comprando en el supermercado Yagua. ¿Y qué compra? Bueno, este mes... ¿Están asociados con algún otro centro para comprar? No, no, no. Cada uno hace sus compras, este, por... como recibe, porque todos tenemos la misma cantidad de bolsones. El que nosotros recibimos nuestro cheque y esa cantidad ya viene... Yo le comento porque hay un... O sea, yo de tanto andar he conocido que los almaceneros, algunos hacen compras en conjunto, porque pelean los precios. Y yo no sé de qué monto estamos hablando. Sí. Pero por ahí asociándose entre varios pueden pelear los precios. Pero ¿sabe qué pasa, Rodolfo? Que las técnicas nos piden marca. Claro. Nos piden marca. Y si usted es el responsable de comprar, uno es mejor comprar uno que darle a comprar al comerciante. Sí, sí. No, 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 pero no hablo de comerciante. Sí, sí, sí. Hablo de... Corta, corta. Sí. No sé quién es el que está llamando por el otro teléfono. Lo apagué. Sí, no. Porque se corta, además. El tema es, digo, asociarse con otros centros por ahí para hacer compras conjuntas. No, 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 no. Nosotros tenemos, inclusive, este MET, porque no sé si ustedes enteraron todo lo que pasó en el PAN y Luján. Más o menos. Más o menos, porque acá en Rodríguez no sabía nadie. Espera un minuto, ya hemos llamado al aire.